Que suenen los tambores y palmas, que muevan los temores del alma, que encienda la llama de amor, que borre silencio y dolor. Y escuchen muy fuerte la voz, de milas que el tiempo olvidó, suenan cascabeles y palmas, suenan cascabeles y palmas, y nadie nos va a detener, bailaremos hasta amanecer, y nadie nos va a detener, lucharemos para que estés bien. Baila contigo, eres todo lo que pedimos, si hay un camino, se valiente encuentre el destino, baila contigo, eres todo lo que pedimos, si está en tus manos, liberar y sanar, y si quieres cuenta conmigo. Baila contigo, no hay palabras de hostigación que apaguen esta fuerza y valor, porque no, no, no soy su misión, te escucho, te creo, hoy soy tu voz, porque no, no, no hay justificación, tienes los ojos del vuelo. Baila contigo, eres todo lo que pedimos, si hay un camino, se valiente encuentre el destino, baila contigo, Baila contigo, eres todo lo que pedimos, si hay un camino, se valiente encuentre el destino, baila contigo, eres todo lo que pedimos, si hay un camino, se valiente encuentre el destino, baila contigo, Baila contigo, eres todo lo que pedimos, si hay un camino, se valiente encuentre el destino, baila contigo, eres todo lo que pedimos, si está en tus manos, liberar y sanar, y si tú quieres cuenta conmigo. el destino Gracias.